Yo te quiero mami, pero tengo para pa' echarme contigo y después me vaya a fallar solita pa' mí. Mami, sé que lo notaba, no juegues conmigo porque se me cae la baba. Chori, tú sabes que tú eres de la homie, pero tengo para que juegues con este homie. Tú me dices que estás puesta pa' mí, pero tú eres muy ruling y te gustan dejarte en todos los parties. Ya todo el mundo sabe cómo a ti te gusta el money, le bajaste con la mía y no me diste el ok. Y sé que andas con las amigas cantando en karaoke y no me tiras ni un DM porque no estoy loki. Yo siempre con la mía, siempre ando negao' y tú con las amigas preguntando dónde estás. Baby, no tiren y pregúntense llegao' que después de lo que he visto, lo que quiero, quiero tenerte pa' un lado. Chica, aprende de mí, I win y you the happy, tengo gente va brincando como Flappy, pero esto es una balanza y tú te mueves con papi. Después de que te suelte, tú no llegas a mí fácil, fácil. Yo te quiero, mami, pero tengo para pa' echarme contigo y después me vaya a fallar solita pa' mí. Mami, sé que lo notaba, no juegues conmigo porque se me cae la baba. Jordi, tú sabes que tú eres de la homie, pero tengo para que juegues con este homie. Tú me dices que estás puesta pa' mí, pero tú eres muy ruling y te gustan dejarse en todos los parties. Nos estamos aquí, tú prendiéndote. El fuego entre tus penas está matándote. Cuando estás liándote conmigo y amojándote. Tus sentimientos son faciales, está acercándose. Y cuando tú quieras, mami, una cualquiera. Se me pone en cuatro, brillamos y acelera. Está perrando aquí, también chingando a la escalera. Tengo mil nueve en la cintura y anda con la pera. Pero yo sé que tú siempre estás feliz. Lo que vengo cantando, tú ya estás puesta pa' mí. Tú eres un infeliz y yo por ti morí. Entrando al sistema, mi familia defendí. Mami, tú es lo que siempre me atrae el money. De que te hablan de eso, tú siempre te pones funny. Pero ya tú te aclaras con gomi. De que me ves, te pones rápida como que estás metiendo a molly. Mami, tú es lo que siempre me atrae el money. De que te hablan de eso, tú siempre te pones funny. Pero ya tú estás clara con gomi. De que me ves, te pones rápida como que estás metiendo a molly. Yo te quiero, mami, pero tengo para. Péchame contigo y después me vaya a fallar solita pa' mí. Mami, sé que lo notaba. No juegues conmigo porque se me cae la baba. Chori, tú sabes que tú eres de la homie. Pero tengo para que juegues con este homie. Tú me dices que estás puesta pa' mí. Pero tú eres muy ruling y te gustas negarte en todos los parties. KM Polanco. Oye El peluca bro Carlos Magico Ya Estamos activos KM Polanco